Buenas, en este corto video le quiero hablar sobre los peligros de buscar en el internet por seguro médico. Esto me vino por un artículo que estaba leyendo que decían en NPR, pensaron que compraron planes de Obamacare y lo que obtuvieron no fue un seguro. Y el artículo va explicando como una persona fue al internet, buscó por Mercado Federal de Seguros de Salud, hizo clic en un link y dio toda su información. Claro, después recibió un montón de llamadas para lo que había pedido y terminó comprando un plan de 384 al mes. Y ella no se dio cuenta de lo que tenía hasta que fue al médico y a la farmacia. Le dijeron, no, usted no tiene seguro médico. Incluso la tarjeta decía que esto no es un seguro. ¿Qué pasó aquí? Que ella en realidad puso su información en un lugar que lo que hace es vender la información de ella a distintas personas. Y como todo, depende quién te toca en el teléfono. Desafortunadamente, lo que ella compró es un plan que se llama Cost Share o Healthcare Sharing Ministries. Que no son seguros médicos. Y bueno, como todo tiene su mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer usted para protegerse cuando está buscando en línea buscar un seguro médico? Primero, buscar personas que estén dando información, que tengan un número local, como usted ve ahí en mi... Lo que yo pongo siempre tiene un número local, porque bueno, trabajamos en Miami, pero también todo Florida, Texas y algún otro estado. Pero por ejemplo, si usted va a nuestro website, Obamacare Miami-Dade, va a ver nuevamente un número local. También damos información sobre ciertas cosas que la gente pregunta, los servicios que ofrecemos, ¿ok? Es bien diferente a que si yo voy al Internet y busco Obamacare Miami, y si le doy aquí al primero que sale, que es un anuncio, casi siempre los anuncios van a ser de estos que lo que hacen es vender su información, ¿verdad? Y si está buscando algo del gobierno, eso siempre va a terminar en .gov, ¿ok? Ahora, el problema está en que si usted también va al gobierno federal y hace la aplicación usted sola o solo, muchas veces no sabe lo que está poniendo, después cómo usted va a saber cuál plan escoger, ¿verdad? Para eso estamos aquí los agentes locales, para ayudarle a buscar el plan más cómodo para su presupuesto, sus necesidades, sus médicos y demás, ¿verdad? So, ¿cómo buscar a alguien local? Bien fácil, busque a alguien que esté dando información en su lugar. O como hacen muchos de nuestros clientes, le dan nuestra información a sus familiares, amistades, y ellos se comunican con nosotros. Así usted ya tiene por lo menos un punto de referencia de que esto es alguien confiable, que vende seguro y demás. Recuerde, si esto ha sido información valiosa para usted, darle like, share o compartir, y con gusto aquí para ayudar con cualquier pregunta. Gracias.